Hola, me llamo Luis Minervino, tengo 32 años, vivo en Santo Domingo, nacido en Boston. Gracias. Tú sabes que a mí me encanta esta parte de aquí. O sea, tú pasas una noche con alguien, tienes esa magia, esa chipita. Tú estás preguntándote si ese es. Oye, embuste todo, una burbujita del día uno, la magia del día uno. Déjame yo contarte cómo esa burbujita explota. Tú ves, para el día 10, yo quiero que tú seas cualquier otra persona. El día 20, estás pasando alguna chamaquita por ahí, yo la estoy mirando. Tú crees que estás haciendo caso a ti, pero no es que yo voy a hacer nada. Pero yo quiero saber que si quiero, puedo. Bueno, ya el día 30, normalmente, selfie, foto en el baño, foto de mi parte. Tú vas a estar durmiendo al lado de mí, ni cuenta te da. El día 40, normalmente, ya comiéndome algún en un baño, en un baño, en lo que tú estás comprando trago. Ni cuenta te va a dar. Ya para el día 50, yo estoy tan alto de ti, que yo mando a quien sea. Alguna jeva, algún ex, alguna vieja, no importa, alguien va a salir de ti. Día 60, 61, 60, diablo y su hermano. Tú te enteras. Tú haces un espectáculo, me haces un show, lloras. Y que yo era para ti, vete de mi casa, pedazo de M, no era. Ya para ese entonces, ni me va a importar. El día 70, o 100, yo mando con otra persona. Y paso mi noche. Y no importa quién tú seas, cómo te vea, o qué traiga. Tú no vas a poder competir. Porque ya me tienen en la magia del uno, del día. Así que, hazme un favor, mi reina. Porque es algo de maldita dignidad. Gracias.